Es un auténtico placer verlo ya materializado. No se trata solo de un libro, también cuenta con un pendrive, además de todo el material musical para poder interpretar buena parte de las canciones y de las letras. Y que me acompañe una persona como es Chema Purón, galardón de las artes riojanas del 2017, y con una trayectoria, en este caso, que puedo calificar de impecable. Tanto por lo que es su producción como autor musical, más de 800 canciones nacidas de su inspiración. Muchas de ellas han sido interpretadas por los mejores artistas, me atrevo a decir, de la historia de la música latina y han constituido éxitos que han perdurado a través de los años convirtiéndose en más que clásicos. Con un prólogo, en este caso, de El Puma, y recoge todo un material que nos lleva de forma nostálgica a una trayectoria larga y, en este caso, repleta de aquello que es Chema. Un gran artista que además ha hecho vivir a lo largo de este 2017 momentos deliciosos en nuestra propia tierra, con la gala que tuvimos, en este caso una gala benéfica en Rioja Forum, y en la que pude interpretar algunos de sus títulos junto a Lucía y también a Francisco, y en este caso, y en este caso,